informado, tanto en Honduras como en el exterior, hoy un gran partido, Camiño, cuéntame qué pasó en el juego, buenas noches. Muy polémico, buenas noches Marlon, gusto saludar también a nuestros televidentes, un polémico partido por algunas determinaciones de los árbitros, hoy estaban los hermanos Tábora, por cierto, de... Qué malos líneas, ¿verdad? Malos líneas, esa es una acción de Eric Andino, por cierto, sale de una posición adelantada Marlon Eric Andino, pero aún así el árbitro asistente de Tábora no sancionó la posición de adelanto para este futbolista, eso no lo dijo la gente de victoria al final del partido, que salieron muy incómodos porque también se dio una falta, esta es la falta penal, vea, ahí está, muy claro. Le jalan la camiseta. Le jalan la camiseta a Albert Ellis y llega Andrés Estupiñán a sentenciar de esa forma al estilo Antonín Panenka, ¿verdad? Bueno, a veces este sale, pero a veces te queda trabado el pago. Es un riesgo, y así como viene Olimpia de Herediano, que la afición está bien sensible, hoy hasta le silbaron al Chocolozano. Esta es la acción discutible por parte de ellos, están adelantados. Están adelantados. Están adelantados. La acción que concluye en gol por parte de Misael Ruiz, ya están adelantados. Bueno, eso fue lo que sucedió en el Nacional hoy. Gracias, Derivaldo. Amigos, yo les recuerdo en...